Vale, video número 461 del curso de proyectos de software. Genial. En el video anterior verificamos que el tiempo de pausa sea superior o igual a la diferencia que hay entre la fecha fin y la fecha actual. Ok. Con esta validación, específicamente la que está aquí en estas líneas, estamos diciendo, si la diferencia entre estas dos fechas, fecha fin y fecha actual, es menor al tiempo de pausa, es menor, entonces se envía este mensaje. El tiempo de pausa no puede ser mayor al tiempo restante del arrendamiento. Entonces, a ver, esto lo podemos manejar aquí, else, esto puede ser un caso, else, if, verificamos desde, no se puede actualizar, aquí no sería warning, escribimos aquí, tiempo menor, y mostramos el mensaje correspondiente. Puede ser de esta manera, punto message, punto message, punto message, ok, entonces un commit, en la vista, en la vista, se valida, en la vista, se valida, que el tiempo, se muestra, queda mejor así, en la vista, se muestra, si el arrendamiento, arrendamiento, que está, realizando, tiene al menos, una cantidad, de días, disponible, respecto a la fecha, actual, y la fecha, fin, del arrendamiento, perfecto, aquí hay un error, porque, else, ya, ya, ya quedó resuelto, listo, intentemos, regresemos aquí, a la base de datos, esto lo voy a dejar, en cero, esto también en cero, y esto, hay manera de establecer, null aquí, set to null, perfecto, guardamos los cambios, y, regresamos acá, control R, tan, mostramos, los vehículos, de este señor, Pedro Pablo, en cero, lo metemos acá, decimos 10, a ver, cuánta diferencia, hay, bueno, aquí lo vamos a dejar, como estaba antes, era el 11, de noviembre, entonces, nos falta ese cambio, aquí está el 21, entonces, refrescamos, tan, tan, listo, por aquí está, entonces, hoy es 13 de septiembre, cuántos días, faltan, para noviembre, tiene 30 días, hasta el 11, hay 11 días, todo el mes de, octubre, octubre tiene, 31 días, o sea, que irían hasta ahí, 31 más 11, 42, más, 17 días, da 59, entonces, qué pasa, si yo el tiempo de pausa, le coloco, digamos, 60 o 70, a ver, qué verificación se hace, dice, ocurrió un error, bad request, bad request, miremos la consola, vayamos hasta el final, este error que había antes, de que era, put, aquí está el problema, es un error, 400, y de pronto, por aquí, haya información, hagamos lo siguiente, hagamos lo práctico, hagamos lo práctico, verifiquemos, a ver si llega, hasta aquí, bueno, qué pasa, si yo aquí le coloco, en lugar de, claro, el error es 400, le voy a colocar 200, o sea, que la respuesta es, correcta, pero, habrá un mensaje, vale, habrá un mensaje, que, en el código cliente, haga que, digamos, que, dependiendo del, state, del estado, se indique, se tome cierto flujo, para eso, nos sirven, los condicionales, que tenemos aquí, ok, si es subsex, hace esto, si no, hace esto, muestra ese mensaje, pero la respuesta, sigue siendo subsex, por eso, cambié, en lugar de 400, coloqué 200, son códigos de estado, HTTP, listo, listo, entonces, a ver, tu, 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 realicemos otra prueba, damos aquí, ok, eeeh, estamos, a console, limpiamos esto, coloquemosle aquí, 70 días, el tiempo, de pausa, no puede ser mayor, al tiempo restante, del arrendamiento, no lo cambia, verifiquemos, la base de datos, refresquemos aquí, no hay cambios, entonces, hasta ahí, vamos bien, coloquemosle, nomás, 10 días, la actualización, es satisfactoria, falta actualizar, estas, estos elementos, estas columnas, aquí tendría que dar, sí, y aquí, la cantidad, de 10 días, ok, entonces, si nos hace falta, hacer esa actualización, en el, en el mismo, en el mismo código cliente, metémonos aquí, a cliente.html, cuando decía código cliente, me refería a la vista, coincidió con el nombre del archivo, nada más, ok, voy a señalar este código, en estas, líneas, de código, que he seleccionado, hace falta, actualizar, las, celdas, de la columna, y, así, las celdas, de la fila, donde se hizo, clic, a ver, que nos ofrece, copilot, entonces, busca, la, la fila, encuentra la fila, correspondiente, y actualiza, las celdas, escribamos acá, ten en cuenta, que las filas, se encuentran, en un, data table, de jQuery, existe, un método, de, API, para realizar, esa, actualización, queremos recurrir, a la infraestructura, que nos ofrece, data table, aquí, hay una opción, ok, eventualmente, nos puede servir, siempre y cuando, el, table row, tenga, un ID, y creo, que al momento, de hacer la lectura, de datos, no está, esa información, bueno, yo dejaré, hasta este punto, actualización, actualización, de mensajes, no, si, de mensajes, de usuario, estos, estos cambios, los subimos, al repositorio remoto, ya, en el siguiente, en el siguiente video, nos encargaremos, de, actualizar, ese valor, en el data table, en estas, celdas, sobre la fila, en donde, realizamos, la pausa, del, arrendamiento, ahí, nos tendremos, que, enfocar, perfecto, adiós,